Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción. ¿Le parece si le bailamos un radio doble a nuestra madre? Sí, me parece. ¿Le parece si le bailamos un radio? ¿Le parece si le bailamos un radio? ¡Gracias!